Hola amigo, Gabriel Martínez de Ventura. Yo soy John Jairo Velázquez Vázquez Popeye. Amigo, recibe todo mi cariño y mi respeto desde la ciudad de Medellín. Gracias por tu apoyo a nuestro canal, a mi historia y a mi vida. Amigo, te voy a dar la entrevista con mucho cariño para tu emisora radial. Cuenta conmigo, hacemos una cita y la hacemos bien hecha. Fuerte abrazo, Dios te bendiga, te envío todo mi cariño y mi respeto desde Medellín para ti en Los Ángeles, California.